¿Quieres comprarte un conjunto de cordura que puedas usar todo el año? Pues hoy te traemos una opción muy pero que muy buena. Bienvenidos a Nilmoto.com Bien, pues hoy volvemos a tener a Juan Carcón nosotros para presentaros el traje de chaqueta más pantalón LS2 Norway. Y sí, es que el S2, aparte de hacer cascos, también hace ropa. Y como hemos visto en el canal, la hace bastante bien. Ya vimos en vídeos pasados una chaqueta de verano, la LS2 Salva. Una chaqueta ventilada, pero donde las haya ventilada, de las más ventiladas que hemos visto. Y ahora tenemos un traje más bien todo lo contrario. Un traje de cuatro estaciones, muy muy pensado para el invierno, pero también muy muy usable en los meses de calor. Como os digo, es el modelo LS2 Norway. Y la peculiaridad que tiene es que tiene un montón de cremalleras que vais viendo por aquí que son ventilaciones. Pero vamos a empezar por el principio. Tenemos un conjunto de chaqueta y pantalón que se venden por separado y que están fabricados en tela Oxford 450D. Y que tenemos refuerzos en tela ripstop en hombros, codos y parte lumbar de la chaqueta. Es un tejido que es muy resistente a los desgarros y a la abrasión. Y lo han hecho para meter esos refuerzos en las zonas más comprometidas. Si nos vamos a la etiqueta, podemos ver cómo esta chaqueta nos ofrece una protección AA que ya es muy alta. Solo habría una por encima que muy pocas prendas lo traen y menos a estos precios. Ya que ahora mismo, en el momento en el que estamos haciendo este vídeo, chaqueta y pantalón salen por poquito más de 500 euros. En cuanto a protecciones, tenemos protecciones rígidas en hombros, en codos, de nivel 1. Y en cuanto al pantalón, tenemos protectores de rodilla y también nos incluyen de cadera, ¿vale? La parte de la cadera también las llevamos. Lo que sí que no nos trae es la protección de la espalda, que se vende por separado, como en casi todas las chaquetas, y que la puedes adquirir en la sección de complementos de la web por unos 30 eurillos. Yo creo que merece la pena y mucho comprarla. Estamos ante un conjunto que es tricapa. Vamos a abrir la cremallera Juancar. Tenemos esta gran cremallera aquí. Y según abrimos, ¿qué nos encontramos? El primer forro, que es el forro impermeable de la chaqueta, ¿vale? Si abrimos este, ya nos vamos al interior. Y aquí dentro podemos encontrar el forro térmico. Ambos son desmontables, tanto el forro térmico como el forro impermeable. De esta manera, cuando llegan los meses de calor, nos podemos ir quitando capas o añadiendo capas. ¿Qué hace frío? Te puedes poner solo el forro térmico. ¿Qué llueve? Le añades el impermeable. ¿Qué es verano? Abren las ventilaciones, que ahora os voy a enseñar, que vais a alucinar. ¿Y llueve? Pues te pones el forro para la lluvia. Oye, es que lo tiene todo esta chaqueta. Me gusta mucho, ¿eh? Como podéis ver, vienen aquí con diferentes cremalleras. Un forro por aquí y el otro por aquí. Los podéis soltar individualmente, ¿vale? En la parte interior tenemos un bolsillo aquí escondido, que nos dice que es dry pocket, es decir, que es impermeable. Mientras que en la zona de los forros, en esta zona superior, también tenemos un bolsillo, pero en ningún momento nos dice que sea impermeable, ¿vale? En la zona del cuello tenemos un tejido suave muy agradable al tacto, mezclado con neopreno. Sobre todo en esta zona de aquí, que es donde más puede ocasionar picores o sarpullidos, ¿vale? Es de neopreno, muy suavecito, toda la parte de atrás también es de neopreno. En la parte del forro también tenemos otro bolsillo interior, que tampoco es impermeable, pero bueno, podemos usarlo para diferentes cosas. Y si lo volvemos a abrochar todo, por cierto, tenemos una cremallera de doble carril, que abre tanto hacia arriba como hacia abajo. Vamos a cerrarle a Juancar, para poderos enseñar todas las ventilaciones que tiene esta chaqueta. Porque llegados los meses de calor, ¿qué podemos hacer? Aparte de quitar los dos forros interiores, podemos abrir estas pedazos de cremalleras en las mangas. Fijaros qué salvajada. Cremalleras que también son de doble sentido, es decir, podemos abrir un poquito arriba y un poquito abajo, dejar cerrado por el centro. Oye, nos da bastante versatilidad. ¿Y dónde viene la parte fuerte? Es aquí. Fijaros, quitamos cremallera, bajamos cremallera, quitamos este velcro, recogemos de esta manera. Y metemos hacia adentro y tenemos todos estos paneles de ventilación gigantes. Que fijaros el pedazo de flujo de aire que puede suponer todo esto en la chaqueta, ¿vale? Juntamos estos cuatro, podemos abrir los dos lados, ¿vale? De la misma manera. Tenemos estas aperturas de las mangas. Y si nos vamos a la parte trasera, vamos a ver que tenemos otras dos cremalleras gigantes. Entonces, la pena es que en este caso no se abre como la parte delantera. Hubiese sido ya genial que esta parte de aquí hubiera tenido un velcro en esta parte de aquí y hubiéramos podido recogerlo hacia abajo como en la parte delantera. Pero bueno, aún así tenemos unas salidas muy, muy generosas que, como os digo, quitando todos los forros de la parte interior, en verano vamos a ir bastante bien, ¿eh? En esta parte posterior, ya que la tenemos, también tenemos el logo del S2 aquí con una rejilla también de ventilación. Tenemos estos pedazos de paneles en las mangas para una mayor comodidad. Tenemos esta zona donde iría la espaldera metida. Y también tenemos este forro trasero, el cual está diseñado para que podamos meter ambos forros delanteros aquí. Es decir, salimos un día con la moto y no llevamos maleta, no llevamos mochila, podemos meter aquí los dos forros plegaditos, ¿vale? Y no nos van a molestar. En cuanto a ajustes, si nos vamos a la parte lateral, podéis ver aquí tenemos una doble cinta de ajuste. Para podernos amoldar lo máximo posible. En las zonas de los brazos tenemos los dos ajustes. Tenemos un velcro aquí arriba, otro velcro aquí abajo. Tenemos el ajuste para el guante. Además, esta zona de abajo de la chaqueta es totalmente elástica. Nos va a dar una comodidad muy, pero que muy grande a la hora de ponernos los guantes, ya que lo vamos a poder cerrar todo lo que queramos, que esto siempre se va a ajustar al ser elástico. Y como podéis ver, también vamos a cerrar esto por aquí. También tenemos estos dos bolsillos exteriores, que la marca nos dice aquí Dry Pocket. Por lo que entendemos que también son impermeables, a pesar de que no vienen con ningún tipo de cremallera termosellada, pero sí se cierran sobre sí mismos. Y también tenemos un mini bolsillo aquí abajo, no sé, para meter una tarjeta quizás, unas moneditas, no sé muy bien para qué. A la hora también de llevarlo en verano, tenemos esta tirita de aquí, que tenemos un pequeño enganche aquí, para de esta manera introducirlo aquí y que nos vaya entrando más aire cuando llegan los meses de verano y queremos llevar, pues bueno, un poquito abierta la cremallera, ¿no? Y con la chaqueta habríamos acabado. El pantalón nos trae la misma filosofía, como os decía antes. Tenemos protectores en rodillas, que además son regulables en dos posiciones, para arriba y para abajo. Tenemos protectores también en las caderas y tenemos un poco los mismos paneles que hemos visto. Tenemos este panel de aquí, que se abre hasta abajo, se desenrosca la cremallera, se quita este velcro, se quita este otro velcro y lo recogemos hacia atrás de esta manera, solo que en este tenemos un bolsillo interior para albergarlo todo dentro y que podamos cerrar la cremallera sobre él. De esta manera queda todavía mucho más estético, pero sobre todo más disimulado. Aquí podéis ver, no se nota en absoluto y el flujo de ir en el pantalón, como podéis ver, es muy pero que muy alto, ¿eh? Se pueden abrir las dos piernas de esta misma manera. Como os dije antes, sigue la misma filosofía, tenemos también tricapa en el pantalón, ¿vale? Tenemos esta primera capa del pantalón, tenemos la capa impermeable y tenemos el forro térmico por dentro. En función de lo que vayamos necesitando, una vez más, igual que la chaqueta, vamos quitando o poniendo de una manera muy pero que muy sencilla. Tenemos acordeones en las zonas de las rodillas para mejorar el confort. También tenemos toda esta zona en material elástico y si nos vamos a la parte de atrás, tenemos un acordeón aquí para darnos más flexibilidad. Tenemos refuerzos en el culete, pues si caemos directamente al suelo con esta parte de aquí, pues bueno, llevamos estos pequeños refuerzos. Y luego tenemos bastantes bolsillos. Tenemos un bolsillo que podría considerarse como tradicional, ¿vale? Lateral, como el de cualquier pantalón de siempre. Tenemos este pedazo de bolsillo cargo, el cual es dry pocket, es decir, es totalmente impermeable. Y luego tenemos aquí otra apertura más en el lateral para las ventilaciones, para que el aire entre por esta zona de aquí y salga por la zona lateral de las piernas. También detrás de las rodillas tenemos otra zona de tela totalmente elástica para darnos más confort. Y en la parte de abajo volvemos a tener una cremallera enorme que puede servir bien para ajustar o bien para que entre aire dentro del pantalón. Y para finalizar, en la parte de abajo tenemos un velcro para ajustarlo y cerrarlo a la anchura de la bota con toda esta parte exterior también reforzada para las caídas. También como ajuste extra, que esto se ve en muy pocos pantalones, tenemos un velcro en la zona de las piernas, ¿vale? Para ajustarnos más el pantalón al muslo. Esto la verdad es que lo traen muy pocos pantalones y es muy útil. Por supuesto contamos con un ajuste en la cintura que también es de velcro, ya sabéis que estos son los más cómodos de ajustar. Así te lo puedes ajustar de los dos lados una vez que lo tienes puesto. Tenemos una cremallera de unión que tanto la chaqueta como el forro impermeable llevan esta cremallera para que lo puedas unir. Y así en los meses de invierno, pues bueno, el frío le cueste muchísimo más entrar por la zona lumbar. Tenemos un botón de arrastre y una cremallera que también tiene esta zona impermeable para que si se cuela algo de agua por aquí siempre vaya a resbalar y a salir ya por fuera del pantalón. Como podéis ver, un conjunto de lo más usable de las cuatro estaciones del año con un montón de pequeños detalles que cuentan y que marcan la diferencia. Y vamos a irnos a probarlo ahora, oye, con todos los forros puestos. Así vemos si realmente con tantas capas nos sentimos a gusto con toda esta ropa. Así que venga, vamos a la moto y os cuento mis sensaciones. Bueno, pues aquí estamos en otro maravilloso día para grabar en moto. Qué mejor día para probar un traje de invierno que un día que hace un montón de frío, un aire horriblemente frío y encima está lloviendo. ¿Qué más se puede pedir, no? Bueno, lo que se puede pedir es que veáis, que no sé si voy a conseguir que veáis algo en este vídeo. Pero bueno, creo que las pruebas así quedan mejor y son más naturales y más realistas. Aquí podéis ver cómo me queda el traje. Es una maravilla llevarlo puesto. La verdad, se siente muy cómodo. Te deja moverte muy bien. Te puedes agachar, te puedes levantar. Puedes hacer lo que te dé la gana con él. La verdad es que es muy, muy cómodo puesto. A pesar de que llevo todos los forros puestos. Tanto en el pantalón como en la chaqueta llevo todos los forros. Así que vamos a darnos una vueltecita y os voy contando en marcha. Vaya diitas, vaya diitas. Bueno, cuando crees que tú estás jodido siempre hay otro que está peor que tú. Es peor ir andando que ir en moto. Eso está claro, ¿no? Bueno, pues como os decía, llevo todas las capas puestas. Está lloviendo un día de mierda. Y una cosa os puedo decir. Estoy pasando un huevo de calor. Pero un huevo de calor. Así que os puedo asegurar que esta chaqueta abriga y abriga muchísimo. La comodidad para ponerse los guantes es muy buena. Como tiene el puño flexible, como os comenté antes. La verdad es que los guantes entran muy bien. A pesar de llevar todas las capas puestas. Y a pesar de que estos guantes, por ejemplo, no son especialmente anchos. Tiene un poco de miedo por todas las cremalleras de ventilación que tiene. Sobre si en invierno las iba a notar mal. Se iba a notar que entra el aire por diferentes sitios al llevar cremalleras y velcros. Y os puedo decir que no. Que no se siente absolutamente que entre el aire por ninguno de los huecos. Porque, oye, podría pasar, ¿no? Como podéis ver, a pesar de que la capa impermeable va por dentro. También repere el agua por fuera en gran medida. Así que a pesar de que esta capa exterior sí se va a mojar. Porque la capa impermeable realmente está por dentro. También tenemos una pequeña capa que repele algo el agua en la parte exterior. Como tiene tantos ajustes es muy fácil, oye, adaptártela y ponértela bien. Que te quede bastante bien. Lo que sí que quizás ha hecho en falta es que tuviera una solapa en la parte de la cremallera. A pesar de que por dentro, bueno, lleva el carril del impermeable, que sea tal a otra cremallera por dentro. Me hubiera estado mal que tuviera una solapita más para intentar evitar que entrara un poquito más el agua adentro. Y sobre todo para evitar que entrara un poquito el frío. Y vuelvo a repetir, la capa impermeable hace de cortavientos y de impermeable. Pero aún así, esa solapita, oye, como que le da ese toquecillo de calidad. Y que tú la miras y te parece más de invierno todavía. Y poco más os puedo contar que esta unidad va a salir a liquidación. Que a pesar del día de mierda que está, se va súper a gusto. Ya os digo que estoy incluso pasando calor. Yo ahora mismo el forro térmico me lo quitaría. Y tenemos una temperatura ambiente de unos 7 grados, ¿eh? Con lo que puedo sacar conclusiones de que con esa chaqueta bajo cero y en una moto como esta. Con una pantalla delantera que tiene protección de cúpula y tal. Vais a ir más que a gusto. Así que nada, como os digo, abajo vais a tener este conjunto de chaqueta y pantalón en liquidación. También tenéis abajo los links para poderlo comprar totalmente nuevo. Hay dos colores de chaqueta. Y aprovechad esta semana que estamos en Black Friday y hay re bajitas jugosonas, ¿eh? Y nada, si te gusta ver cómo me mojo, por favor, reconvénzame con un like. Suscríbete al canal si no estás suscrito ya. Para que puedas verme sufrir más días como hoy. Y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!